Mi amor No es que no me guste ella como mujer Ni que tenga el corazón hecho de hielo Lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel A quien tanto me ha querido también quiero Deje la ser quiero olvidar, hazlo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debí jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Y ya no me busques más porque no vuelvo Mamita El hacer quiero olvidar, hazlo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debí jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Y ya no me busques más porque no vuelvo Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame